Debate sobre política general de la Junta de Castilla y León. Tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, don Juan Vicente Herrera Campo. Señora presidenta, señoras y señores procuradores, a punto de cumplirse un año del debate de investidura con el que se inició esta novena legislatura autonómica, celebramos hoy este debate de política general, según lo previsto en el reglamento de la Cámara. Una sesión de gran importancia que nos permite examinar la situación actual de la comunidad, valorar el trabajo de su gobierno en el último año y formular propuestas para su impulso futuro. Lo hacemos además en un contexto muy especial, marcado por la celebración el pasado domingo de unas nuevas elecciones generales en España, solo seis meses después de las de diciembre de 2015. La prudencia aconseja en esta intervención no entrar en sus resultados y solo insistir en la necesidad que todos tenemos de poder contar definitivamente y para tantas cuestiones con una interlocución cierta y no meramente en funciones del gobierno de la nación. Además, algunos días antes se ha celebrado en el Reino Unido un referéndum que ha decidido su salida de la Unión Europea. Un hecho enormemente negativo en sí mismo, como precedente y por sus consecuencias inmediatas y que está por ver cómo puede ser aprovechado por los restantes países para acelerar los cambios que permitan reforzar el proyecto político, social y económico que la Unión Europea debe ser. Señorías, la primera preocupación del arranque de la legislatura fue la de garantizar la gobernabilidad y estabilidad de la comunidad. Y para ello nuestro primer compromiso fue el de trabajar más que nunca a través del diálogo y el acuerdo. Una dirección en la que sin duda, y yo el primero, debemos perseverar y podemos mucho mejorar, pero en la que creo que se han dado pasos importantes que hoy quiero destacar y agradecer. Los primeros acuerdos con Ciudadanos, y en particular el de 24 de junio de 2015, facilitaron la investidura sobre el programa que presenté a la Cámara y con ella la gobernabilidad de la comunidad. El pacto con los principales grupos parlamentarios firmado el 22 de julio de 2015 nos permite compartir una hoja de ruta sobre cuatro esenciales cuestiones de comunidad. Reforma del Estatuto, impulso a la ordenación del territorio, posición común para la nueva financiación autonómica y reindustrialización. El pasado 13 de abril concretábamos la relativa a la futura y necesaria reforma de la financiación autonómica a través de un acuerdo unánime con los grupos de la Cámara. Además, los acuerdos suscritos con Ciudadanos y la negociación con la Unión del Pueblo Leonés nos permitieron ser una de las diez comunidades que contaron con presupuestos aprobados antes del 1 de enero de 2016. Considero que todos estos elementos de acuerdo político y estabilidad han sido extraordinariamente positivos. A ellos deben sumarse los esfuerzos realizados por los grupos para acordar propuestas en la actividad cotidiana de las Cortes, lo que se ha concretado en numerosas iniciativas compartidas o transaccionadas que han salido adelante, como la reforma del reglamento que permitió la modificación de la composición de la mesa. Junto a todo lo anterior, quiero también destacar la vitalidad demostrada por nuestro diálogo social, con seis nuevos acuerdos en el arranque de la legislatura, por lo que vuelvo a agradecer a los agentes sociales y económicos su eficaz contribución al progreso y cohesión de la comunidad. Gracias a todas estas voluntades y esfuerzos, Castilla y León en estos meses ha funcionado con normalidad. Nuestra obligación, tras garantizar la estabilidad y la gobernabilidad, era y sigue siendo la de plantear y poner en marcha iniciativas y proyectos concretos sobre nuestras grandes prioridades de gobierno, en torno a las cuales, como hice en la investidura, voy a estructurar esta intervención. Uno, crecimiento y empleo. Dos, servicios públicos y cohesión social. Tres, desarrollo institucional y cohesión territorial. Y cuatro, mejora de la calidad de la política. Señora Presidenta, señoras y señores procuradores. En 2015 la economía de Castilla y León tuvo un crecimiento del 3% de su PIB, ligeramente inferior a la media de España, pero muy por encima de la media de la Unión Europea 28 y de la zona euro. Y, en todo caso, nuestro mejor dato desde antes del inicio de la crisis. De esta manera se confirmó la recuperación económica, que se había iniciado muy tímidamente al final de 2013 y se había afianzado en 2014 ya con tasas positivas. Para 2016 el cuadro macro de nuestros presupuestos prevé un aumento del PIB del 2,7%, en línea con las previsiones para el conjunto de la economía española. Según la contabilidad regional, nuestra economía creció al ritmo del 3,4% en el primer trimestre de 2016. Gracias al buen comportamiento de todos los sectores productivos y, en especial, de la industria y a la aportación tanto de la demanda interna como del sector exterior, que mantiene el excelente ritmo de nuestras exportaciones. Sin duda, lo más importante de esta evolución económica es que, con sus luces y sus sombras y, desde luego, con demasiada lentitud, se va trasladando también a la creación de empleo. El dato de mayo de 185.279 parados registrados, que sin duda se reducirá en este mes de junio, que siempre es bueno para el empleo, sigue siendo una cifra muy elevada y nos recuerda a todas las personas hacia quienes preferentemente deberemos dirigir las principales líneas de nuestra acción política, con la voluntad de recuperar el millón de ocupados en Castilla y León, que es el gran objetivo de la legislatura. Pero la evolución de este dato marca, sin duda, una tendencia positiva que hay que mantener. Es el más favorable para un mes de mayo desde 2009. Supone 60.000 parados menos que los que había en mayo de 2013, cuando se alcanzó el paro más elevado en un mes como este. Son casi 16.000 parados menos que hace un año, con un descenso cercano al 8% superior a la media nacional. El desempleo ha bajado en todas las provincias, todos los sectores, todos los tramos de edad en hombres y en mujeres y en nacionales y extranjeros. La afiliación a la Seguridad Social aumentó en los últimos 12 meses en casi 9.000 personas. Incremento menor que la media de España, pero que supone 24 afiliados nuevos cada día. Desde mayo de 2013 hablamos de casi 34.000 afiliados más. También en el último año el número total de contratos registrados creció más de un 16% y más de un 20% en el caso de los indefinidos, cifras en ambos casos mejores que las medias de España. En fin, la EPA del primer trimestre estableció una tasa de paro del 18,3%, dos puntos menos que un año antes y casi dos siete puntos menos que la media nacional. Es el tercer año consecutivo en el que se produce una reducción interanual de la tasa de paro en el primer trimestre que va adquiriendo, además, mayor fuerza cada año. La EPA señaló también 19.500 ocupados más en el último año en Castilla y León hasta los 932.800 ocupados, que es la mejor cifra de un primer trimestre desde 2012. Señorías, me referí antes a los seis nuevos acuerdos del Diálogo Social del último año. El primero de ellos fue la Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Trabajo, firmada el pasado 27 de enero y base de nuestras políticas activas de empleo. La nuestra sigue siendo una de las pocas comunidades que destina recursos autónomos a estas políticas, que son, además, las que mayor crecimiento han tenido en el presupuesto 2016, un 11,98% frente al 1,94% de media, algo que certifica que el empleo es aquí la gran prioridad. El compromiso era que la nueva Estrategia contemplara al menos un importe de 600 millones de euros para su periodo de vigencia 2016-2020. Se aprobó finalmente con una dotación de 700 millones de euros. De ellos, 140 se están ya destinando al Plan de Empleo 2016 dentro de un presupuesto de empleo que supera este año los 290 millones de euros si añadimos a aquellos los recursos de las transferencias finalistas y los de personal y funcionamiento de los servicios de empleo. Los cuatro ámbitos de la Estrategia se están desarrollando con normalidad en este momento. Quiero destacar aquí especialmente las novedades impulsadas en relación al empleo joven y al empleo local. En el caso del empleo joven, el notable aumento del presupuesto para el mismo en 2016, más 21%, es plenamente coherente con el carácter prioritario que el colectivo de los jóvenes tiene en nuestras políticas de empleo. Y nos está permitiendo complementar el programa de garantía juvenil previsto para jóvenes de hasta 30 años y cubrir así con fondos propios la franja entre 30 y 35 años de edad. Ante las dificultades que en el conjunto de España está encontrando la ejecución de este programa, vamos a mejorar todas nuestras actuaciones a través de las cuatro consejerías de la Junta que lo desarrollan. Por otro lado, para favorecer la iniciativa emprendedora de los jóvenes, vamos a crear una oficina del egresado emprendedor con presencia en las universidades públicas y los centros de formación profesional con el objetivo de informar y orientar a los alumnos de último curso sobre las opciones y posibilidades reales de emprender una actividad por cuenta propia. En el caso del empleo local, también ha experimentado en 2016 un notable crecimiento de su dotación, más 33%, con tres mejoras dignas de ser reseñadas. Una, la apuesta por el empleo de calidad, de modo que con carácter general los contratos apoyados sean a tiempo completo y con una duración de al menos seis meses. Dos, el apoyo a colectivos específicos, con convocatorias dirigidas a perceptores de renta de ciudadanía, personas con discapacidad y desempleados de los municipios mineros. Y tres, el apoyo al empleo dinamizador de la economía local, fundamental para fijar población, mediante convocatorias específicas dirigidas al empleo turístico y al empleo en el sector forestal. Por otra parte, hemos dado continuidad al programa personal de integración y empleo y mejorado la protección frente a crisis empresariales y el apoyo a los trabajadores afectados por ERES, cuyo número se ha reducido en más de un 31% a lo largo de 2015. En nuestra estrategia de empleo, los trabajadores autónomos son un colectivo especial que requiere atención diferenciada. En 2016, las diversas líneas de ayuda destinadas a ellos suman 14 millones de euros. Con líneas tradicionales para el pago de cuotas a la seguridad social, gastos de inicio de actividad o de mejora de la misma, formación y prevención de riesgos laborales, con apoyos singulares para jóvenes y mujeres rurales. Y con líneas novedosas, entre las que destacan la extensión del programa personal de integración y empleo y su ayuda de 426 euros durante seis meses a los autónomos que, habiendo cotizado por desempleo, hayan agotado sus prestaciones, así como la de apoyo a los nuevos autónomos en las comarcas mineras. Estamos trabajando con sus representantes para la puesta en marcha del Consejo del Trabajo Autónomo, una iniciativa no fácil de acordar y que lleva un poco de retraso sobre el plazo inicialmente previsto. Antes de octubre, queremos aprobar la Estrategia de Emprendimiento, Innovación y Autónomos a la que luego me referiré, que integrará el conjunto de medidas e iniciativas de apoyo especial a los emprendedores autónomos, entre otras líneas. Por otra parte, la dimensión social de las políticas de empleo se refleja también en el plan de inserción sociolaboral que presentamos el pasado mes de mayo. Supone implantar un modelo unificado de intervención y de trabajo compartido con respuestas e itinerarios personalizados para favorecer el acceso al empleo de los colectivos más vulnerables. Un compromiso de mi investidura era complementar hasta el 75% del coste salarial de los nuevos contratos de personas con discapacidad en los centros especiales de empleo. El objetivo es incrementar los mismos en un 20% hasta alcanzar los 5.000 trabajadores. En 2016 hemos publicado ya las bases reguladoras que permitirán llegar al 60% de esos costes y al 75% en 2017, adelantando así en un año y medio el cumplimiento de este compromiso. Por otra parte, estamos favoreciendo el empleo de personas en riesgo de exclusión a través de las empresas de inserción mediante la reserva para ellas y una parte de los contratos públicos de la Junta. Medida que completaremos con la puesta en marcha a lo largo de 2017 de una nueva línea en colaboración con la Federación de Empresas de Inserción para apoyar la contratación de técnicos de acompañamiento social. Señorías, la industria está siendo el gran motor de la economía regional con un crecimiento anual del 6,8%. Castilla y León lideró el crecimiento del Índice de Producción Industrial en España en 2015 y lo sigue liderando entre enero y abril de 2016. Este sector también está impulsando nuestras exportaciones, como luego veremos. Y la última EPA recoge 6.000 nuevos ocupados en la industria en el último año, hasta 157.647, con un aumento del 4%, más del doble de la media nacional. El sector del automóvil ha confirmado en este periodo su buena marcha y sus planes industriales de futuro. Gracias a ello, nuestra comunidad ha sido en el primer cuatrimestre de 2016 la primera de España en fabricación de automóviles con una cuota de más del 20% nacional. Como contrapunto, no podemos olvidar tampoco las maras noticias de crisis, deslocalizaciones o cierres sobre las que seguiremos trabajando directamente y con instrumentos tan valiosos como la Fundación Anclaje. En relación con la industria y en el marco del diálogo social, contamos con sólidos acuerdos en vigor. En particular, el tercer acuerdo marco para la competitividad e innovación industrial 2014-2020, que establece nuestros principales compromisos sobre los factores esenciales de competitividad, esto es, financiación, innovación e internacionalización. En enero se puso en marcha la lanzadera financiera, que es el instrumento de colaboración permanente entre las entidades financieras que aquí operan y la Junta para apoyar los proyectos y las necesidades de financiación de los emprendedores y empresas de la comunidad. Hasta el pasado viernes ha atendido 1.034 proyectos empresariales, que suman inversiones por más de 1.040 millones de euros y para las que se ha solicitado una financiación de más de 580 millones. 871 de esas solicitudes han sido ya aprobadas. Más del 40% de ellas son solicitudes de autónomos. Por otra parte, en 2016 hemos fortalecido nuestra colaboración con Iberaval a través del programa ADE Financia, con una aportación de 3 millones de euros, un incremento notable respecto a los 1,9 de 2015. Se estima que con ello, en 2016, este programa alcanzará a casi 1.000 operaciones de las que 400 se dirigen a autónomos y microempresas con 74 millones en préstamos bonificados. Castilla y León cerró el año 2015 con un nuevo récord de exportaciones que alcanzaron los 15.740 millones de euros, siendo la comunidad española con mayor crecimiento. En el periodo de enero-abril de 2016 se mantiene esa gran fortaleza, casi 5.500 millones con un aumento de más del 22% sobre el mismo periodo de 2015 frente al 1,8% de la media nacional. Esto nos está garantizando un saldo comercial y una tasa de cobertura muy favorables. El número de empresas exportadoras superó, en 2015, las 5.400, un 4,3% más. Entre 2004 y 2015, nuestras exportaciones se han diversificado en los productos, con 14 puntos más de peso de los sectores distintos de la automoción, que, sin embargo, todavía representa el 35% del total. Y también en sus destinos, con 22 puntos más de los países ajenos a la Unión Europea. Para reforzar estas tendencias, el pasado mes de abril suscribimos con el ICEX, el Consejo de Cámaras de Castilla y León y CECALE, el cuarto Plan de Internacionalización Empresarial 2016-2020, que fija el objetivo de alcanzar la cifra de 6.000 empresas exportadoras al final de esta legislatura. Los datos de ejecución de la Estrategia de Innovación RIS3 en 2014, primer año de su vigencia, indican que durante el mismo se movilizaron en Castilla y León un total de 1.228 millones de euros en actividades Dimas de Masí, frente a los 1.173 millones inicialmente previstos. De ellos, 775 fueron inversión privada. Más del 90% del gasto correspondió al sector empresarial y a las universidades, lo que supone 10 puntos por encima de la media de España. Dentro de la RIS3 también se consolidan las actuaciones de colaboración enmarcadas en el Plan de Transferencia del Conocimiento Universidad de Empresa. En septiembre, y como antes indiqué, la Junta aprobará la Estrategia de Emprendimiento, Innovación y Autónomos para dar apoyo especial a los autónomos, al emprendimiento innovador y, en general, a todas las empresas nuevas o ya establecidas que adopten en sus procesos productivos la industria 4.0. Nuestro presupuesto 2016, destinado a la investigación, innovación y sociedad de la información, es de 167 millones de euros. Lejos aún del 3% de los recursos no financieros disponibles por las consejerías, que es el objetivo alcanzar al final de la legislatura. Pero que supone un crecimiento de casi el 5% del gasto no financiero en I más D más I una vez desaparecidas las ayudas o préstamos reembolsables a las empresas para ello. Dentro de estos factores de competitividad empresarial, cabe también destacar que en abril aprobamos un acuerdo en materia de simplificación para reducir cargas y plazos y mejorar los procedimientos administrativos de mayor interés empresarial. En su desarrollo están participando las entidades locales y todo el sector empresarial. En estos días se están poniendo en funcionamiento los centros de gestión unificada y aprobando los mapas de procesos de los cinco sectores de mayor implantación. En el segundo semestre de 2016 aprobaremos los cinco siguientes. También en relación con la industria, venimos negociando con los grupos parlamentarios de esta Cámara el pacto de reindustrialización previsto en el acuerdo de 22 de julio de 2015. Paralelamente seguimos trabajando en el plan director de promoción industrial tras un proceso de elaboración ampliamente participativo que ha incluido a los propios grupos y a los agentes del diálogo social. El objetivo último del plan, que contará con un programa de crecimiento empresarial junto al actual programa de creación de empresas, es que nuestro tejido empresarial, principalmente de pymes, gane en dimensión. En materia de suelo industrial, en 2015 se puso en funcionamiento el Parque de Proveedores de Automoción de Villamuriel de Cerrato, en Palencia, que supuso una inversión de 13,2 millones de euros. Y en 2016 hemos iniciado las actuaciones en el Parque de Proveedores de Valladolid con una inversión prevista de 12 millones de euros. Se ha procedido a una nueva tasación del suelo industrial público, de acuerdo a las actuales condiciones de mercado, lo que ha supuesto una reducción media del 42% en el precio de las parcelas. Para incentivar la compra de suelo, los precios de tasación tendrán una bonificación del 15% en 2016 y 2017, rebaja que puede llegar al 50% en el caso de zonas industriales prioritarias, con facilidades de pago de hasta 40 años para todos los casos. Como alternativa a la compra, hemos previsto fórmulas ventajosas como el derecho de superficie por un periodo de hasta 50 años. Por último, el emprendedor que opte por el arrendamiento en los edificios empresariales propiedad de la Junta tendrá una rebaja del 50% durante 2016 y 2017. Y en el caso de emprendedores de base tecnológica, rebajas del 100% en el primer año, 50% en el segundo y 25% en el tercero. En el ámbito de la energía y en relación a la minería del carbón, en la investidura expresé la voluntad de la Junta de participar en todos los acuerdos que permitieran fijar una clara y firme posición de comunidad en defensa del interés y futuro de este sector para garantizar su supervivencia. El foro para el futuro del sector del carbón y de las cuencas mineras de Castilla y León, constituido el pasado 2 de diciembre. El Acuerdo Nacional para la Defensa de la Minería, suscrito en Madrid el reciente 7 de junio. Y el Plan de Dinamización de los Municipios Mineros, aprobado con una muy importante mayoría de este pleno el 8 de junio, son las referencias obligadas aquí. El Plan de Dinamización articula una amplia serie de medidas a partir de un primer eje de defensa y reivindicación que Castilla y León va a seguir manteniendo ante las instituciones nacionales y europeas. También se plantea la promoción de nuevas actividades basadas en usos alternativos del carbón, incluyendo la creación de un instituto tecnológico en las instalaciones de la Fundación Santa Bárbara. Medidas para la diversificación productiva sobre la base de los recursos endógenos, con un nuevo sello de origen tierras mineras. Preferencia en el apoyo financiero a los proyectos empresariales que se asienten en las cuencas. Facilidades en el acceso al suelo industrial. Apertura de tres nuevas oficinas ADE para acercar los servicios de apoyo al emprendedor. Y otras medidas sectoriales, incluyendo la ampliación de la estación de esquí de Leitariegos-Valle La Ciana. El plan cuenta con una partida anual mínima inicial de 5 millones de euros a la que esperamos sumar los recursos que aporten para proyectos conjuntos las diputaciones y las entidades locales afectadas. Además de los fondos que canalice el Gobierno a través del marco de actuación para la minería del carbón y las comarcas mineras 2013-2018 cuya ejecución estamos exigiendo. Precisamente en ese marco estamos defendiendo ante el Gobierno de la Nación una solución legal, razonable y posible para la situación de ejecución concursal que vive la Ollera Vasco-Leonesa. Que facilite las ayudas públicas necesarias para la ejecución en los próximos años por los propios trabajadores de la empresa del proyecto de cierre de la explotación de interior y que favorezca la venta y continuidad de la explotación a cielo abierto para la cual hay postores con el mantenimiento de una buena parte de la plantilla. En el día de hoy, la Junta formalizará con la Administración concursal de la Ollera el contrato de compraventa que permitirá a los habitantes de Ciñera mantener sus actuales residencias así como el uso de las dotaciones sociales existentes. Por último, la comunidad cuenta también con un elevado potencial de recursos minerales no deslocalizables y de gran incidencia en el empleo y la actividad económica en el medio rural. Para apoyar la explotación de nuevos yacimientos mineros supuesta en valor y la consecuente generación de empleo antes de finalizar el año aprobaremos la Estrategia de Recursos Minerales de Castilla y León. Señorías, junto al sector industrial, la agricultura, ganadería y agroindustria constituyen también un sector productivo estratégico de la economía de Castilla y León representando en torno al 11% de su PIB. En este primer trimestre de 2016 el sector primario tuvo una variación anual positiva. Según el último avance de producciones la cosecha de cereales de invierno este año superará ampliamente la de los dos años anteriores y provocará con ello un crecimiento del sector pese a todos los problemas que se han presentado en las siembras de maíz en nuestros regadíos a la costosa recuperación de los precios de la leche y al menor crecimiento de algunas producciones ganaderas. Por su parte, la industria agroalimentaria es la más relevante de nuestro tejido industrial con casi el 30% de su cifra de negocio y de su empleo. Es la tercera en volumen de producción en España. Tiene un claro carácter inversor y amplias posibilidades para sus exportaciones que han crecido más de un 60% desde 2007. En el sector agroalimentario destaca la puesta en marcha de un nuevo modelo de trabajo a través de las llamadas plataformas de competitividad. Tratan cada subsector con una visión integradora para fortalecer la cadena de valor, producción, industria y distribución buscando su mayor equilibrio. Este modelo dio sus primeros pasos en noviembre de 2015 para el sector del vacuno de leche. Se extenderá ahora al del ovino y a lo largo del año también al remolachero, azucarero, vitivinícola y a la industria agroalimentaria. Esta nueva forma de trabajar se completará con la creación de la figura del defensor de la cadena alimentaria y del consejo agroalimentario del que formarán parte los distintos agentes de la misma. En relación con la política agraria común se cumplió el compromiso de liberar el anticipo del 50% de las ayudas del nuevo pago básico en el mes de octubre de 2015, pese a la dificultad de los cambios normativos. El porcentaje de pago en Castilla y León es ya próximo al 100%. Cerca de 80.000 agricultores y ganaderos han recibido 900 millones de euros. Hacemos extensivo para 2016 el mismo compromiso de anticipar los pagos al mes de octubre. Hemos cerrado el programa de desarrollo rural 2007-2013 con una ejecución del 99,97% que posibilitó una inversión global de 2.900 millones de euros y llegó a 67.500 beneficiarios. En agosto la comisión aprobó el nuevo PDR de Castilla y León 2014-2020 con una inversión de 1.883 millones de euros de los que 160 se han ejecutado ya en estos meses. En esta materia estamos en las primeras posiciones de aplicación en España de la nueva metodología LIDER con la inminente convocatoria de los 44 grupos seleccionados que contarán con un importe inicial de unos 40 millones de euros fundamentalmente para proyectos productivos y de empleo en el medio rural. Una estrategia de diversificación coordinará las actividades de los grupos de acción local y las actuaciones de ADE rural y vamos también a reforzar la cooperación con las corporaciones locales. En desarrollo de la ley agraria hemos aprobado dos decretos el del registro de explotaciones agrarias y el de las organizaciones profesionales agroalimentarias. Otros cuatro lo serán próximamente con proyectos hoy sometidos a los trámites consultivos. La actividad agraria y de transformación es esencial para la fijación de población en el medio rural. De ahí la importancia de dos líneas estratégicas en esta legislatura. Por un lado el mayor protagonismo de la mujer en el campo para lo que ya contamos con unas directrices para la promoción de la mujer en estos sectores. Y por otro lado la incorporación de los jóvenes al sector. Aquí el objetivo es que 5.000 nuevos jóvenes se incorporen durante el actual periodo de programación europea. Se ha aprobado para ello un incremento muy sustancial de la dotación financiera junto a otras ventajas como anticipos facilidades y prioridad en distintas actuaciones. La primera convocatoria ha tenido una importante acogida habiéndose presentado a la misma unas 1.200 solicitudes. Para la mayor modernización del sector abordaremos un mapa de infraestructuras agrarias con la planificación ordenada de las actuaciones en regadíos con objetivos en materia de eficiencia energética concentración parcelaria y mejora de las comunicaciones en el medio rural que utilizará criterios socioeconómicos para su elaboración y desarrollo para aumentar el impacto sobre la fijación de población en nuestros pueblos. Sobre nuestro compromiso de impulsar la mejora de 7.500 explotaciones en la primera convocatoria en este año se han presentado ya 1.600 solicitudes. En relación con las necesidades de financiación de los emprendedores rurales ADER Rural les ofrece microcréditos que ya alcanzan 116 proyectos formalizados con un volumen de préstamo cercano a los 6 millones de euros. Para dar un nuevo impulso al sector agrario y agroalimentario pondremos en marcha a través del instrumento financiero FEADER una línea de préstamos con avales específicos dirigida tanto a inversiones en explotaciones agrarias como a la industria medida que completará los recursos de ayudas a fondo perdido que ofreceremos también al sector. Nuestro objetivo es alcanzar una dotación de hasta 200 millones de euros en las primeras convocatorias. Para la comercialización y promoción de productos agroalimentarios este último año se ha seguido potenciando la oferta de figuras de calidad que alcanza ya las 64. Calidad que es precisamente una de las fortalezas de la marca Tierra de Sabor que ha dado un importante paso con el planteamiento de la estrategia Más Sabor con la que queremos especializar una marca de éxito adaptándola a las nuevas exigencias de consumidores y mercados. Continuaremos impulsando su promoción a nivel autonómico nacional e internacional en este último caso de la mano de la marca España y contamos también con el recién aprobado plan estratégico de producción ecológica para impulsar distintas producciones agrarias con un nicho de mercado de amplias posibilidades en la comunidad un plan que contempla recursos por 53 millones de euros. Señorías dentro ya del sector servicios quiero detenerme ahora brevemente en el turismo y en el comercio en el turismo los datos de la temporada 2015 fueron sin duda buenos ofreciendo aumentos en torno al 9% sobre el año anterior tanto en el número de viajeros como en el de pernoctaciones ambos indicadores marcaron un récord histórico en nuestro turismo como lo fue también con crecimientos del 11% el de viajeros extranjeros y el de turismo rural en el que seguimos siendo líderes en fin los ingresos generados por los turistas aumentaron un 4% respecto a 2014 el arranque de 2016 también ha sido positivo con aumentos superiores al 7% en el primer cuatrimestre tanto en viajeros como en pernoctaciones y más elevado aún en el caso de los viajeros extranjeros una evolución favorable que está teniendo repercusión en el empleo en estos meses hemos aprobado el plan de señalización turística 2016-2019 con un presupuesto de casi 2,8 millones así como el plan de formación turística para el mismo periodo con una dotación de 2,5 millones estamos potenciando Castilla y León como destino turístico vinculado a eventos deportivos para lo cual hemos suscrito un protocolo de colaboración con el Consejo Superior de Deportes y la Asociación del Deporte Español y trabajamos ya en un futuro plan de accesibilidad turística para las personas con discapacidad el comercio es también un sector estratégico para nuestra economía que emplea a 100.000 personas en Castilla y León aunque es cierto que con dificultad y demasiada lentitud el sector está repuntando sobre la base de la mejora de la demanda interna y del consumo familiar el comercio minorista ha crecido más de un 4% de media en lo que va de año según datos del mes de abril se ha cumplido ya el compromiso de aprobar una estrategia para el comercio 2016-2019 que creará una red de agentes de comercio interior integrada por personal propio de las administraciones autonómica provincial y local y dirigida a mejorar los apoyos al sector prevé 175 millones para la modernización y apertura de negocios en el primer trimestre en el primer trimestre de 2016 el turismo y el comercio han contribuido a un crecimiento interanual del 2,6% del conjunto del sector servicios que sin embargo tuvo en dicho periodo una cierta desaceleración respecto al ritmo con el que finalizó 2015 algo similar a la evolución de la demanda interna pues en el primer trimestre del año se ha desacelerado ligeramente el crecimiento del gasto en consumo final y la inversión tanto en bienes de equipo como en construcción este sector por ejemplo anotó un menor crecimiento en el primer trimestre del año respecto al del cuarto trimestre de 2015 por la menor actividad de la edificación no residencial y de la obra civil como contrapunto más positivo acabamos de conocer a través de la encuesta de presupuestos familiares que el gasto medio por hogar en Castilla y León registró en 2015 una subida del 4% siendo la segunda comunidad donde más aumentó y son igualmente positivos los últimos datos ya de 2016 sobre matriculación de vehículos y compraventa de viviendas precisamente para favorecer la demanda interna y generar un entorno más propicio a la actividad económica y la creación de puestos de trabajo asumimos en la investidura una serie de compromisos en materia de política fiscal en cumplimiento de los cuales hemos aprobado una nueva rebaja de la tarifa autonómica del IRPF y suprimido la totalidad del recargo autonómico en el impuesto sobre hidrocarburos de modo que nos encontramos entre las comunidades donde el combustible es más barato ambas medidas están suponiendo este año ya 105 millones de euros más en los bolsillos de los ciudadanos de la comunidad además además hemos acordado también reducir la tributación del impuesto de sucesiones en las transmisiones de padres a hijos y entre cónyuges medida que entra en vigor este próximo 1 de julio reitero además nuestro compromiso de no establecer impuestos nuevos a familias pymes o autónomos y recuerdo que el pasado 26 de abril cumplimos el propósito que les anuncié de aprobar una estrategia global de lucha contra el fraude fiscal y en materia de subvenciones señora presidenta señoras y señores procuradores para garantizar unos servicios públicos esenciales es fundamental disponer de los recursos suficientes para sostener su funcionamiento y para mejorar su calidad una realidad que nos lleva a analizar aquí los principales aspectos relativos a la situación financiera de la comunidad a nuestra política presupuestaria y a las expectativas en torno a la reforma del sistema de financiación autonómica todas estas son cuestiones relacionadas con un objetivo que también compartimos con todos los grupos en el pacto de 22 de julio de 2015 esto es la necesidad de fijar un suelo de gasto social en el borrador revitido por la junta a los grupos para la reforma del estatuto se fijaba dicho suelo en al menos el 80% del gasto no financiero disponible por las consejerías de la junta y sus organismos autónomos esta es por cierto una exigencia que venimos ya aplicando en la práctica y que ha permitido que en Castilla y León no haya cerrado con motivo de la crisis ni un solo centro sanitario educativo o social y que incluso hayamos podido ampliar prestaciones sanitarias abrir nuevos centros integrados de formación profesional crear nuevas plazas de servicios sociales o poner en marcha la propia red de protección a personas y familias de hecho nuestra comunidad está reconocida por estudios como los de Funcas o Fedea como una de las que menos recortes ha realizado en sus servicios públicos a lo largo de la crisis por esta misma razón en los presupuestos de 2016 más de 6.000 de los casi 7.650 millones de euros que gasta que suma el gasto no financiero disponible por las consejerías los estamos destinando a las más sociales sanidad educación y familia e igualdad de oportunidades que han visto crecer sus recursos por encima de la media recibiendo casi el 82% del aumento del presupuesto no financiero de las consejerías el gasto público en estas áreas tiene un carácter muy poco elástico no es casual por ello que nuestra desviación en 2015 respecto del objetivo de déficit ese menos 1.33% del PIB frente al menos 0.7% establecido haya respondido a decisiones en estas áreas vinculadas sobre todo a la sanidad por ejemplo al compromiso de facilitar el tratamiento de los pacientes con hepatitis C con los nuevos y eficaces medicamentos al incremento del 10 al 21% del IVA en los productos sanitarios o a la devolución de la paga extra no abonada en el año 2012 a los empleados públicos un conjunto de decisiones que también explican el incremento de los plazos medios de pago a proveedores y en buena medida el aumento de la deuda pública cuya cuantía se sigue manteniendo sin embargo en niveles medios pero el gasto social es una absoluta prioridad y este va a seguir siendo un criterio fundamental de nuestra política presupuestaria afirmación a la que quiero añadir dos recordatorios el primero que Castilla y León ha acreditado una buena trayectoria de cumplimiento de sus obligaciones de estabilidad presupuestaria lo que nos ha permitido no tener que acudir al FLA y beneficiarnos del fondo de facilidad financiera por ello la autoridad independiente de responsabilidad fiscal nos considera en disposición de cumplir con los objetivos en 2016 y 2017 y la agencia de calificación Moody's asegura que la nuestra será una de las solo tres comunidades que tendrán acceso a los mercados financieros el segundo la existencia de factores estructurales que explican ese puntual incumplimiento y que se expresan con meridiana claridad en ese desfase tantas veces denunciado entre las aportaciones anuales del actual sistema de financiación y el conjunto de nuestro gasto social España necesita un nuevo modelo de financiación autonómica que garantice la igualdad efectiva de todos con independencia del territorio en el que vivamos que aporte recursos suficientes y no ponga en riesgo la sostenibilidad de los servicios públicos fundamentales y que permita alcanzar mayores cotas de bienestar la reforma del actual modelo es una urgencia nacional por eso precisamente fue una excelente noticia que el pasado 13 de abril lográramos alcanzar una posición unánime en materia de financiación autonómica que va a ser una de las principales cuestiones de la agenda política en los próximos meses ante el nuevo gobierno de la nación defenderemos que el sistema debe tener en cuenta las circunstancias reales que condicionan aquí la prestación de los servicios y su coste y que recoge nuestro estatuto de autonomía extensión territorial dispersión baja densidad y envejecimiento de la población a este respecto y en el marco del foro de comunidades con desafíos demográficos se ha propuesto crear un fondo de cohesión demográfica que tenga en cuenta precisamente aquellos factores una idea en torno a la cual vamos a trabajar a lo largo del verano con las siete comunidades que lo integran junto a nosotros el contexto de insuficiencia de recursos al que acabo de aludir en parte debido a motivos extraordinarios en parte a las crónicas carencias del sistema de financiación autonómico explica asimismo el retraso con el que vamos a aprobar el plan de inversiones sociales prioritarias que comprometí en mi investidura partiendo de unos presupuestos 2016 en vigor con 125 millones de euros destinados a estas inversiones sociales el plan se aprobará próximamente y dispondrá de una dotación total de más de 700 millones para todo el periodo 2016 2020 señorías nuestros tres servicios públicos fundamentales tienen además otro rasgo en común es el hecho de ser muy intensivos en capital humano de los 84.500 profesionales de nuestra administración casi el 80% trabajan en la sanidad educación servicios sociales o atención a la dependencia por lo que este es un lugar idóneo para abordar las actuaciones relativas a nuestros empleados públicos según me comprometí en estas cortes hace un año el 29 de octubre de 2015 firmamos un importante acuerdo marco con los tres sindicatos más representativos de la función pública en el que se incluyeron dos líneas de actuación la primera la recuperación de los derechos de los empleados públicos hemos sido la primera comunidad en devolver íntegramente la paga extra no abonada en 2012 así como la totalidad de los llamados días de libre disposición a ello se suma el incremento del 1% de las retribuciones en 2016 medidas con las cuales la junta ha alcanzado el máximo que permite la legislación básica estatal la segunda la segunda los grandes ejes en materia de función pública para toda la actual legislatura entre ellos destaca el objetivo de reducir las tasas de interinidad para ello en 2016 se producirá la convocatoria de más de 3.100 plazas la mayor oferta de empleo público de los últimos siete años de ellas al día de hoy ya hemos convocado 2.856 plazas estamos avanzando en la adecuación y racionalización de las estructuras administrativas de modo que sea posible implantar el concurso abierto y permanente para los funcionarios de la junta antes de finalizar el año aprobaremos las órdenes de estructura y las nuevas relaciones de puestos de trabajo así mismo en el proyecto de ley del estatuto del alto cargo hemos propuesto medidas relevantes para mejorar la carrera profesional de nuestros empleados públicos los profesionales que trabajan en nuestros servicios públicos son el factor esencial de la calidad y el éxito de los mismos y por ello la causa principal de la excelente posición comparativa que estos mantienen en los diferentes informes externos e independientes que al respecto se elaboran nuestro sistema de salud es el tercero no foral mejor valorado por la federación de asociaciones para la defensa de la sanidad pública y en el barómetro del ministerio que conocimos en mayo la satisfacción de nuestros usuarios está por encima de la media nacional habiendo subido en el último año de 6,57 a 6,70 puntos siendo aún más alta la valoración de las personas que más utilizan la sanidad pública 6,82 puntos los pacientes crónicos y hasta 7,14 las personas mayores de 65 años el sistema educativo de Castilla y León viene liderando la valoración de las comunidades españolas tanto en calidad educativa como en equidad en los sucesivos informes PISA de la OCDE la nuestra es la comunidad no foral con mejores servicios sociales según la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en su último informe difundido en enero de 2016 y ocupamos desde hace varios años el puesto más destacado en materia de atención a la dependencia según volvió a refrendar este mes de febrero el Observatorio de la Dependencia en España partiendo de esta buena situación comparativa mucho es no obstante lo que nuestros grandes servicios pueden y deben todavía mejorar acto seguido analizaré brevemente cada uno de ellos señorías la sanidad es uno de los pilares básicos del estado del bienestar al sistema sanitario público destinamos hoy el 43% de los presupuestos de Castilla y León 1.336 euros por habitante lo que supone un 11,4% más que la media nacional un esfuerzo un esfuerzo que sin duda se refleja en los resultados del reciente informe anual del sistema nacional de salud 2015 del ministerio de sanidad en el que Castilla y León ocupa la primera posición en España en cuanto a dotación de médicos de familia y pediatras y también en enfermeras de atención primaria a su vez las 2,6 camas hospitalarias en funcionamiento por cada mil habitantes superan la media nacional en un 13% reitero mi compromiso con el actual modelo de sanidad pública universal gratuita y de calidad pero hay que seguir mejorándolo para ello estamos impulsando la estrategia del paciente crónico las unidades de continuidad asistencial están ya en funcionamiento en todos los hospitales de la comunidad hemos habilitado la consulta no presencial en las agendas de atención primaria estamos elaborando el protocolo para el proceso de atención integrada en el domicilio y antes de finalizar el año implantaremos un plan de cuidados de enfermería único en la próxima quincena aprobaremos el cuarto plan de salud de Castilla y León una vez recibido hace una semana el informe del CES asimismo hemos avanzado en la creación con los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de la red de promotores saludables formando en salud local a profesionales de todas las provincias para aumentar la autonomía y capacidad de decisión de los profesionales este año entrarán en funcionamiento 15 unidades de gestión clínica 4 en primaria y 11 en especializada seguimos avanzando en el proyecto paciente activo completando las fases con los pacientes diabéticos e iniciando los trabajos para incluir en 2017 las enfermedades pulmonares crónicas y la insuficiencia cardíaca en dicho ejercicio aprobaremos una estrategia de humanización de los servicios sanitarios con el objetivo de conseguir una sanidad sustentada en la competencia profesional la comunicación la confortabilidad y la accesibilidad las nuevas tecnologías son claves para mejorar la atención a los usuarios la plataforma Asacil Conecta permitirá a los pacientes acceder a su historia clínica mediante PIN a día de hoy funciona ya la carpeta del paciente en la que antes de fin de año incluiremos información sobre medicamentos prescritos y pruebas de laboratorio efectuadas para mejorar los sistemas de citación estamos poniendo en marcha el sistema de recordatorio a través de SMS lo que ha permitido reducir ya en un 24% el absentismo de los pacientes y por tanto ganar eficiencia en cuanto a la receta electrónica el próximo mes de julio estará implantada en los 247 centros de salud y en las 1632 oficinas de farmacia para su utilización en las farmacias rurales a finales de 2015 suscribimos un acuerdo con el Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Castilla y León que está permitiendo la progresiva conexión de los consultorios locales en materia de investigación sanitaria estamos implantando el modelo de unidades de innovación y realizando a tal fin las pertinentes jornadas de formación e información de los profesionales también estamos ultimando los trabajos para la entrada en funcionamiento de la Fundación Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca en esta línea de trabajo a lo largo del próximo año crearemos la red de investigación clínica oncológica de Castilla y León que potenciará las alianzas entre los servicios oncológicos hospitalarios y los centros de investigación más competitivos como el IPSAL y el Centro de Investigación del Cáncer ubicados en Salamanca El control de las listas de espera constituye uno de los retos más relevantes en cualquier sistema asistencial Para ello hemos puesto en marcha un plan estratégico que permitirá la disminución de las demoras en atención primaria y de las listas de espera en sus tres vertientes hospitalarias quirúrgica consultas externas y pruebas diagnósticas El objetivo es reducir las esperas quirúrgicas en un 32% y establecer criterios de prioridad clínica para las consultas y las pruebas Mantendremos la garantía de intervención quirúrgica en menos de 30 días para los procesos calificados como prioritarios por su gravedad así como una demora media en todo caso inferior a la del Sistema Nacional de Salud tal y como viene ocurriendo en estos últimos años Por último nuestro portal de gobierno abierto contará a partir del mes de septiembre con un espacio dedicado a mejorar la transparencia en la información relativa a nuestros servicios sanitarios Señorías a la educación destinamos en el presente ejercicio 1.900 millones de euros un 3,4% más que en 2015 unos fondos para prestar una educación caracterizada por su calidad y equidad La calidad de un sistema educativo se mide entre otros aspectos a través de la reducción del fracaso escolar y del abandono escolar temprano Así ha sucedido en Castilla y León en los últimos años pero tenemos que seguir avanzando Para ello participamos en evaluaciones internacionales y fomentamos los campus de profundización científica los planes de lectura en los centros educativos o los premios y reconocimientos en investigación e innovación y estamos formando al profesorado y financiando la compra de libros y dispositivos digitales para reforzar el uso de las nuevas tecnologías en el aula En cuanto al nuevo modelo de bilingüismo su diseño ha de partir de la evaluación de la actual En los próximos días conoceremos los resultados en educación primaria y el próximo curso evaluaremos secundaria con el objetivo de implantar ese nuevo modelo en el curso 2017-2018 Por otro lado lograr una educación más equitativa es el objetivo del segundo plan de atención a la diversidad que aprobaremos en septiembre En su marco se incrementarán las ayudas para la adquisición de libros de texto uno de los compromisos derivados del acuerdo suscrito con el grupo ciudadanos para la aprobación de los presupuestos Este curso 2015-2016 hemos destinado a ayudas para la adquisición de libros de texto 7 millones de euros y el próximo año alcanzarán los 12,6 millones de euros de modo que más de 60.000 alumnos tendrán libros de texto gratis en el curso que se inicia en septiembre Continuaremos además apostando por el programa de reutilización Releo para que llegue a todos los centros en el curso 2017-2018 Estamos mejorando el transporte escolar para los 35.000 alumnos que lo utilizan reduciendo el tiempo máximo de viaje de 60 a 45 minutos El próximo curso extenderemos el derecho al transporte escolar gratuito al alumnado que curse formación profesional básica fuera de su localidad y también al que curse enseñanzas en centros bilingües y cuyo horario de transporte habitual no coincida con el de dichos centros Esto beneficiará especialmente a los alumnos del medio rural En cuanto al servicio de comedor escolar en este curso se han beneficiado de ayudas casi 20.500 alumnos Esto es el 67% del total de usuarios En el curso que comienza en septiembre ampliaremos los recursos destinados a este servicio en más de 2 millones de euros conforme a lo acordado en el diálogo social Respecto a los programas de conciliación de la vida familiar y laboral madrugadores y tarde en el cole 3.033 familias el 40% del total de usuarias han recibido ayudas este curso Para la mejora de la convivencia escolar en el marco de la planificación aprobada vamos a implantar el programa PAR contra el acoso y la intimidación Tendrá como núcleo central la creación de redes de ayuda entre iguales que prevengan y paren el acoso apoyen a la víctima movilicen la solidaridad de los observadores pasivos y reeduquen a los agresores En el ámbito de la formación profesional a finales de enero aprobamos el plan de formación profesional 2016-2020 como parte de la segunda estrategia de empleo El plan recoge más de un centenar de medidas dirigidas a mejorar la empleabilidad del alumnado y reforzar los vínculos entre la FP y las empresas Antes de que finalice este año aprobaremos el decreto regulador de la formación profesional dual Pero no solo nos importa la calidad y la empleabilidad de la FP sino también su equidad En este sentido la orden publicada el 21 de este mes única en su género en toda España regula la atención a los alumnos con necesidades de apoyo educativo en la formación profesional Esta norma reduce el número de alumnos por grupo adapta los criterios de evaluación el periodo de formación y como gran novedad ordena un diseño personalizado de formación para cada uno de los alumnos con necesidades de atención individual En materia de universidades hemos cumplido el compromiso de congelar las tasas universitarias Es cierto que en este concepto nuestras universidades se sitúan por encima de la media de España En concreto 108 euros por alumno y año por encima de la misma Este hecho que está sirviendo para mantener el equilibrio financiero de las universidades no ha tenido sin embargo repercusión en el número de sus alumnos Así en los últimos cuatro cursos el conjunto de las universidades españolas tuvo un descenso en su alumnado del 3,15% frente a tan solo el 0,4% en las universidades de Castilla y León que se han mantenido siempre por encima de los 86.000 alumnos Somos además una de las solo cinco comunidades que cuentan con un sistema autonómico de becas universitarias que amplía la ayuda a los estudiantes de nuevo ingreso a los cuales el ministerio excluye por no alcanzar una determinada nota de acceso En este curso 2015-2016 2.653 universitarios de la comunidad han recibido nuestras ayudas de matrícula residencia y o renta 883 más que en el curso anterior Además se han convocado por primera vez ayudas para que los alumnos puedan acreditar su nivel en lenguas extranjeras Por otro lado y en relación con el mapa de titulaciones prevemos alcanzar un acuerdo con las nueve universidades para racionalizar a lo largo de la legislatura los estudios de grado y por grado que imparten y también estamos promoviendo la creación de un consorcio de las cuatro universidades públicas para la realización de formación online y semipresencial En el ámbito de la investigación aplicada hemos constituido las nuevas unidades de investigación consolidadas y hemos otorgado para este curso ayudas por valor de 6,1 millones de euros frente a los 1,8 millones de la última convocatoria y respecto de la investigación no aplicada nos proponemos alcanzar un acuerdo con las cuatro universidades públicas para ofrecer una convocatoria anual Por último en septiembre aprobaremos el plan de infraestructuras universitarias 2016-2022 con inversiones por más de 55 millones de euros Algunas universidades ya están empezando a ejecutar obras Así ya se encuentra muy avanzada la remodelación de la Facultad de Ciencias de la de Valladolid y la de León licitará en breve algunas importantes obras Señorías en el área de los servicios sociales se aprecia también la prioridad presupuestaria otorgada por la Junta a los servicios públicos fundamentales con un aumento en 2016 del 4,43% en el presupuesto de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades Los casi 900 millones de euros que destinamos a servicios sociales y atención a la dependencia tienen una incidencia inmediata sobre los colectivos y personas que viven en situación de mayor fragilidad Respecto de ellos los últimos datos de la encuesta de condiciones de vida del INE publicados en mayo ponen de manifiesto un ligero descenso en Castilla y León de la tasa de riesgo de pobreza que pasa de un elevadísimo 20,4% a otro también muy elevado 18,3% y del porcentaje de personas con carencia material severa que se reduce aquí del 2,6% al 2,3% muy por debajo del 6,4% de media nacional unas menores cifras de exclusión social con las que nadie puede conformarse porque cada caso particular es dramático para quien lo vive pero también lo es para el conjunto de la sociedad de la que forma parte algo por lo que hay que seguir insistiendo y mejorando unas políticas que van en la buena dirección como confirman las valoraciones sobre los servicios sociales en España decisión especialmente acertada en su día fue la que tomamos entre todos tercer sector agentes del diálogo social entidades locales grupos y junta de poner en marcha la red de protección a las personas y familias que hoy atiende a 180.000 personas y a la que destinamos 180 millones de euros en el presente ejercicio uno de los objetivos de la reforma de nuestro estatuto de autonomía es precisamente blindar dicha red y así se planteó en el borrador remitido el año pasado por la junta a los grupos parlamentarios durante este primer año de legislatura hemos reforzado la red de protección con nuevas medidas que agilizan flexibilizan amplían y hacen más compatibles sus prestaciones y fundamentalmente la renta garantizada de ciudadanía así se acordó el 27 de enero en el ámbito del diálogo social dando lugar a un decreto ley posteriormente convalidado por esta cámara una prestación la de la renta a la que destinamos este año 69 millones de euros además queremos que la red deje de ser una herramienta extraordinaria para tiempos de crisis y se configure como un instrumento estable de atención y de trabajo social para ello a lo largo de los próximos 12 meses aprobaremos un proyecto de ley dirigido a mejorar y ampliar la red de protección elevando a la categoría de derecho subjetivo prestaciones sociales como el reparto urgente de alimentos y al servicio de información y orientación a las familias en materia de desahucios también ofrecí en mi investidura mejorar los aspectos de inserción laboral vinculados a la red desde la convicción de que el empleo es siempre la mejor herramienta de inclusión social con este propósito como ya he señalado hemos puesto en marcha el plan de inserción sociolaboral para seguir avanzando en servicios sociales en estos meses hemos aprobado la normativa específica que regula la historia social única y el registro unificado de personas usuarias del sistema y hemos constituido el comité de ética de los servicios sociales para dotar a sus profesionales de criterios y pautas de actuación a la hora de resolver los conflictos éticos que puedan plantearse en materia de infancia hemos ampliado la cobertura de la red centinela dirigida a detectar tempranamente cualquier necesidad especialmente de orden nutricional y hemos firmado un protocolo de colaboración con las entidades deportivas de la comunidad en el marco del pacto por la infancia en el área de las personas con discapacidad además de lo que señalé antes en materia de empleo en los próximos días vamos a presentar el plan de igualdad de oportunidades que ya hemos cerrado en colaboración con CERMI se va a actualizar el acuerdo sobre cláusulas sociales y de reserva de contratación y a crear un banco de buenas prácticas para incorporar aspectos sociales a otros ámbitos de actuación administrativa distinta de la contratación como las subvenciones y los convenios en julio se presentará una nueva edición del programa deporte y discapacidad en materia de atención a la dependencia Castilla y León atienden en la actualidad a 82.100 personas de las que 20.000 corresponden a dependientes del grado 1 que han entrado este último año en el sistema nos situamos así a la cabeza de España en la incorporación de estos nuevos usuarios quiero volver a destacar nuestra apuesta firme por los servicios profesionales como fórmula para prestar la mejor atención posible lo que además está teniendo un efecto beneficioso en el empleo Castilla y León es la comunidad que más empleo genera en dependencia 50 empleos por cada millón de euros invertido con tasas de retorno superiores al 40% para seguir avanzando en esta dirección y dar respuesta a un compromiso asumido con el diálogo social a lo largo del próximo año regularemos la acreditación del servicio de ayuda a domicilio para fomentar su uso y su mejor calidad seguimos también adelante con el modelo residencial en mi casa que ya cuenta hoy con 100 centros adaptados para avanzar en él estamos forrando específicamente a los profesionales antes del fin de 2016 aprobaremos una estrategia de prevención de la dependencia y el envejecimiento activo en relación con la violencia de género hemos aprobado las directrices del nuevo modelo de atención integral para las víctimas objetivo violencia cero al que destinamos más de 4 millones de euros en 2016 estamos fomentando asimismo la inserción sociolaboral de las víctimas con una convocatoria de ayudas que posibilitó la celebración de 21 contratos en 2015 en fin continuamos apostando por la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral a través del distintivo óptima y del nuevo programa que hemos puesto en marcha para favorecer que empresas y entidades implanten medidas y planes de igualdad en el ámbito educativo vamos a incluir nuevos contenidos en materia de igualdad de género en el currículo de primaria y en los próximos 12 meses aprobaremos la agenda para la igualdad con medidas transversales que impliquen a todas las administraciones señorías nuestra política de vivienda ha venido todos estos años reforzando su vocación y su sentido social con avances de la mano del diálogo social también en el arranque de esta legislatura así y tras los acuerdos alcanzados en 2013 y en marzo de 2015 el pasado 27 de enero suscribíamos el acuerdo para el desarrollo de la política de fomento del alquiler y de la rehabilitación ese acuerdo por un lado consolida y desarrolla el programa de ayudas al alquiler con un marco estable durante la presente legislatura que da prioridad a las personas y familias con menos ingresos tras la convocatoria tras la convocatoria de ayudas al alquiler 2015 que se cerró con cerca de 6.000 beneficiarios y un importe de 8 millones de euros en 2016 ya se han convocado ayudas al alquiler por importe de 11,3 millones cumpliendo el compromiso de potenciar las subvenciones al alquiler para las personas con rentas más bajas y con dificultades especiales de acceso a la vivienda habiéndose eliminado el suelo mínimo de ingresos para tener derecho a las mismas por otro lado y en relación a la rehabilitación edificatoria tras la convocatoria de ayudas en 2015 cerrada con más de 1.100 viviendas rehabilitadas y un importe de 1,8 millones de euros en 2016 hemos hecho ya una nueva convocatoria por 7,1 millones de euros que movilizará una inversión inducida de más de 21 hemos aprobado además la estrategia de regeneración urbana para la recuperación física y funcional de zonas degradadas de nuestros pueblos y ciudades estamos reforzando el parque público de vivienda en alquiler social a las 1.100 viviendas con las que contaba le hemos sumado 100 viviendas más cedidas por la SAREP cerca de 60 viviendas de titularidad municipal que vamos a rehabilitar en el marco del recuperado programa Rehabitare y 136 viviendas más desocupadas en promociones públicas de la Junta en el medio rural en esta línea de apoyo a las personas con dificultad en materia de vivienda hemos prorrogado durante dos años más las medidas para facilitar el pago de la compra y el alquiler de viviendas protegidas previstas en la ley de medidas urgentes en materia de vivienda aprobada en su día por esta cámara a las que se han acogido ya más de mil familias y en cuanto al programa de protección de familias en riesgo de desahucio este ha atendido en los últimos tres años acerca de 4.500 familias pudiendo decirse que ninguna de ellas ninguna familia atendida ha tenido que afrontar un desalojo forzoso mantenemos una reserva de viviendas desocupadas para colectivos en riesgo de exclusión social que ha permitido hasta ahora poner a disposición de aquellas familias que lo precisaron un total de 161 viviendas en esta materia el futuro viene marcado por la elaboración del nuevo plan de vivienda de Castilla y León en el que ya trabajamos estará coordinado con el plan estatal y contará con la participación del diálogo social señorías en relación al grave problema de la pérdida de población que Castilla y León viene sufriendo especialmente desde el inicio de la última crisis económica en el contexto de los grandes desafíos demográficos del conjunto de España y de la Unión Europea siempre hemos dicho que como acredita nuestra propia experiencia entre 2001 y 2008 el crecimiento económico y el empleo son los factores esenciales para que tenga lugar una evolución positiva de la población y que por ello las políticas que los favorezcan serán también las mejores respuestas frente a esos grandes retos y problemas en este último año hemos impulsado un buen número de iniciativas específicas frente a los mismos en el ámbito europeo el Comité de las Regiones ha aprobado por unanimidad un dictamen dirigido a mejorar las respuestas de las instituciones de la Unión Europea ante estos desafíos para ello hemos trabajado en el seno de la red europea que compartimos con más de 40 regiones en el ámbito nacional estamos colaborando con otras siete comunidades de todo signo político a través de un foro que nació en 2013 en febrero celebró un encuentro en Valladolid poniendo las bases del dictamen europeo y en junio otro en Santiago de Compostela donde se volvió a apostar por una estrategia conjunta y por fijar posición cara a la futura reforma del sistema de financiación reclamando respuestas de Estado para estos problemas en el ámbito interno el pasado 25 de abril se constituyó el nuevo Consejo de Políticas Demográficas en el que participan los grupos parlamentarios dio luz verde al proceso de actualización de la agenda para la población con motivo de su revisión intermedia para fortalecer medidas de estímulo dirigidas a familias jóvenes e inmigrantes algunos grupos han remitido ya sus propuestas lo que quiero hoy particularmente agradecer en relación con las familias Castilla y León cuenta con más de 820 centros para niños de 0 a 3 años y cerca de 34.500 plazas unas dotaciones que queremos seguir aumentando en el medio rural donde vamos a financiar 16 nuevos centros con 280 plazas que iniciarán su funcionamiento el próximo curso escolar incrementándose así un 8% las plazas del medio rural por lo que se refiere a los jóvenes hemos constituido el Consejo Asesor de la Juventud con todos los agentes de este colectivo junto a las políticas de educación de empleo dirigidas a ellos hemos puesto en marcha el programa de movilidad europea y hemos acordado con el Consejo de la Juventud la estrategia de Impulso Joven 2020 hemos aprobado el decreto de la Red de Atención a las Personas Inmigrantes que mejora la coordinación y da estabilidad al conjunto de recursos dirigidos a ellas crea los centros integrales de inmigración con la finalidad de que exista al menos uno por provincia y regula los centros de información general que serán los responsables de apoyar y difundir los servicios que prestan aquellos en cuanto al especial apoyo a la población en el medio rural hemos introducido medidas específicas en las políticas activas de empleo como es el caso ya citado de los cambios del plan de empleo local diputaciones y ayuntamientos de más de 20.000 habitantes deben por ley destinar la mitad del fondo de cooperación económica vinculado a ingresos de impuestos cedidos a programas de empleo con objetivos demográficos hemos puesto en marcha actuaciones concretas para territorios con mayores necesidades es el caso de los municipios mineros ya señalado y de las actuaciones que dirigiremos a la provincia de Soria en respuesta a una PNL aprobada por unanimidad así como del previsto programa de dinamización para las zonas con desafíos demográficos cuestiones a las que me referiré a continuación en el apartado de ordenación del territorio señora presidenta señoras y señores procuradores fortalecer nuestro proyecto de comunidad y su cohesión territorial es el objetivo del nuevo modelo de ordenación del territorio que desde una visión claramente municipalista pretende garantizar los servicios que presta la Junta especialmente en el medio rural y también favorecer que los pequeños municipios a través de su asociación voluntaria tengan capacidad de prestar de la forma más eficiente los servicios que las leyes les encomiendan este proyecto político está en la última fase de su desarrollo con un 80% de su camino recorrido pero lo que resta tiene una singular importancia pues se refiere precisamente a la parte de nuestra población que más ha de beneficiarse del nuevo modelo las 900.000 personas que viven en nuestro medio rural en el acuerdo de 22 de julio de 2015 los principales grupos de la Cámara y la Junta nos comprometimos expresamente y leo a continuar avanzando en el modelo de ordenación surgido con la aprobación de la ley de ordenación servicios y gobierno en el territorio especialmente en el mapa de las unidades básicas de ordenación y servicios rurales a tal fin en el último trimestre de 2015 hicimos público el mapa de esas unidades básicas rurales y se ofreció a participación en el portal de gobierno abierto en febrero solicitamos informe a las nueve diputaciones y al Consejo Comarcal del Bierzo y después se sometió a información pública y audiencia de todos los ayuntamientos de la comunidad con un plazo que finalizó el pasado 13 de junio a lo largo de este tiempo hemos mantenido reuniones de trabajo con los grupos parlamentarios en el intento de alcanzar el mayor y necesario consenso posible para este asunto una vez estudiadas todas las alegaciones formuladas y culminado el proceso de diálogo con los grupos estaremos en condiciones de remitir a estas cortes y esperamos hacerlo en el último trimestre de este año 2016 una norma con fuerza de ley dirigida a aprobar ese mapa de las unidades básicas rurales puedo adelantar que esa norma va a recoger una serie de demandas de las entidades locales que van dirigidas a flexibilizar la ordenación en el ámbito rural entre ellas la garantía de mantener los servicios esenciales autonómicos con la misma intensidad y en los mismos municipios que actualmente la garantía de pervivencia de las comunidades que desarrollan hoy con eficacia sus competencias y funciones y su financiación la garantía de pervivencia de las mancomunidades de vía y tierra y su financiación la flexibilización de la cartera común de competencias de las mancomunidades de interés general y de los plazos para su asunción así como la posibilidad de la gestión de algunas de ellas por las diputaciones que ya las viniesen prestando y por último la flexibilización del criterio de coincidencia de las mancomunidades de interés general con el mapa de las unidades básicas rurales el mapa de las unidades básicas rurales es fundamental porque nos permitirá delimitar las llamadas áreas funcionales estratégicas que la ley define como aquellas zonas de menor dinamismo económico y demográfico o afectadas por circunstancias extraordinarias que por ello necesitan del impulso de programas de desarrollo a su vez con estas áreas se elaborará el plan plurianual de convergencia interior previsto en el estatuto que tiene como objetivo eliminar progresivamente los desequilibrios económicos y demográficos dicho plan será financiado anualmente con cargo al fondo autonómico de compensación instrumento previsto también en el estatuto para asegurar el equilibrio económico y demográfico dentro del territorio de la comunidad vemos así como estas tres figuras comparten un mismo objetivo y su puesta en marcha depende del inicial acuerdo sobre las unidades básicas rurales no obstante esta relación se ha creído necesario hacer dos excepciones a este planteamiento como es el caso de los municipios mineros de León y Palencia a los que hemos dirigido el plan de dinamización ya citado antes y el del conjunto de la provincia de Soria para la cual en estos próximos meses acordaremos en el diálogo social con la participación de su diputación un plan territorial provincial dirigido a corregir sus graves desequilibrios demográficos por lo que hace al programa de dinamización para las zonas con desafíos demográficos que estaba previsto presentar en el primer semestre de este año hemos comenzado ya a incorporar criterios favorables a los municipios pequeños y alejados de las ciudades en todas nuestras convocatorias de apoyo a empresas y emprendedores y vamos a presentar ahora a la cámara un documento con las medidas tanto de carácter sectorial como transversal que planteamos poner en marcha tras delimitar las áreas funcionales estratégicas por los mismos motivos antes señalados en otro orden de cosas 2015 fue el primer ejercicio en el que aplicamos la participación de las entidades de las entidades locales en los ingresos tributarios de la comunidad como un derecho de las mismas se hizo no sólo sobre los ingresos propios sino también sobre los ingresos cedidos así los presupuestos 2016 han incluido la dotación de los dos fondos previstos en la ley por una cuantía global de casi 61 millones de euros con ello Castilla y León es una de las primeras comunidades que concretan esa participación lo que nos legitima para seguir reivindicando que en el ámbito nacional se acometa de una vez la reforma de la ley de haciendas locales tantas veces prometida junto con esos recursos la cooperación local sectorial asciende en 2016 a otros casi 229 millones de euros de forma que la cooperación económica de la junta con las entidades locales se eleva este año un total de 290 millones finalmente en este ámbito en este segundo año de legislatura enviaremos a las cortes un proyecto de ley de modificación de la ley del régimen local de Castilla y León para la creación de la conferencia de ciudades que se configurará como un foro de coordinación encuentro y colaboración entre las mismas señorías en el último año se ha producido un importante avance en las infraestructuras estatales de comunicación con la llegada de los servicios de alta velocidad ferroviaria a cuatro nuevas capitales León, Palencia Zamora y Salamanca las obras en marcha para la llegada del AVE a Burgos y su futura conexión con la Y vasca y con Europa así como para las conexiones con Asturias y Galicia anuncian los próximos hitos en la mejora del sistema de comunicaciones de Castilla y León en el que hay que seguir insistiendo para la culminación de las autovías tan esenciales como la del Duero y la León Valladolid en el marco de nuestras competencias el 28 de enero aprobamos el programa de actuaciones prioritarias en la red regional de carreteras para los próximos cuatro años que supondrá licitar actuaciones por valor de 525 millones en 2.500 kilómetros de la misma el 22% en 2016 se está ejecutando ya una inversión de 90 millones de euros todo ello nos permitirá acometer obras de refuerzo y modernización además de las de conservación y señalización viaria la accesibilidad se ve garantizada con el mantenimiento de las 105 zonas de transporte a la demanda implantadas y con el apoyo a los servicios de transporte deficitario cabe citar también la implantación del transporte de uso compartido con 267 rutas en el curso escolar que finaliza y la previsión de incorporar 100 rutas más en el siguiente en los próximos meses remitiremos a estas cortes el proyecto de ley de transportes de viajero por carretera y pondremos en marcha una línea de actuaciones de reforma y modernización de las estaciones de autobuses de la comunidad para mejorar su accesibilidad la calidad en la prestación de servicios y la eficiencia energética de los edificios mediante la colaboración entre junta ayuntamientos y concesionarios por lo que se refiere al patrimonio natural impulsamos la sensibilización en materia de protección del medio ambiente a cuyo fin hemos aprobado la segunda estrategia de educación ambiental que cuenta además con la aportación fundamental del voluntariado en nuestra red de infraestructuras de uso público y en particular en nuestras casas del parque en abril aprobamos el programa de depuración en municipios de más de 2.000 habitantes equivalentes con actuaciones en 40 municipios y una inversión en la legislatura de 75 millones de los que ya se han adjudicado obras por importe superior a 16 supondrá completar la depuración de los 198 núcleos urbanos de más de 2.000 habitantes equivalentes de Castilla y León además seguiremos avanzando en la depuración de los municipios de nuestros espacios naturales colaborando con las entidades locales tanto en la dotación de infraestructuras como en el mantenimiento y explotación de los sistemas de depuración con el objetivo de generar empleo y riqueza en el medio rural pondremos en marcha en este ámbito dos iniciativas modificaremos la ley de montes para simplificar y agilizar el ejercicio de actividades empresariales relacionadas con los aprovechamientos forestales reduciendo plazos y sustituyendo determinadas autorizaciones por comunicaciones o declaraciones responsables y regularemos el sector micológico abarcando desde su aprovechamiento sostenible a su comercialización incluido el turismo micológico como motor de desarrollo rural en el área del patrimonio cultural nuestro principal compromiso consiste en desarrollar las previsiones del plan país 2020 aprobado al final de la legislatura pasada las intervenciones que contempla tienen un impacto muy positivo en el territorio contribuyendo también a la vitalidad y dinamismo de nuestro mundo rural así de los 10 millones de euros invertidos en el último año casi la mitad lo han sido en poblaciones de menos de mil habitantes estamos impulsando fórmulas más eficaces para la gestión de bienes de interés cultural a través de proyectos de colaboración público-privada y entre administraciones además hemos recuperado las subvenciones para titulares y gestores de los mismos hemos aprobado el segundo plan de lectura dotado con 76 millones de euros destinados sobre todo a nuestras bibliotecas públicas que están entre las más activas de España también contamos ya con las bases de las ayudas al emprendimiento e innovación en el sector de la enseñanza del español para extranjeros que se convocarán en breve este mes de julio se celebra en Salamanca el Congreso del Español bajo el lema innovación, tecnología y comunicación en lengua española hemos puesto en marcha el programa cultura emprendedora y vamos a presentar el programa cultura diversa dirigido a colectivos con especiales dificultades de acceso a la cultura el mayo se inauguró en toro la nueva edición de las edades del hombre estamos desarrollando el programa conmemorativo del cuarto centenario de la muerte de Cervantes y también participamos en el octavo centenario de la orden de los dominicos seguimos impulsando actividades y conciertos especiales con motivo del 25 aniversario de nuestra orquesta sinfónica estamos trabajando con la Universidad de Salamanca en la preparación de su octavo centenario y también en la redacción del plan Camino 2020 próximo año Jacobeo y vamos a impulsar el programa Tronos que comparten historia y presente para las conmemoraciones de personajes históricos en los próximos años señorías este año aprobaremos la segunda Agenda de Acción Exterior 2016-2019 como marco para la planificación y coordinación de toda la actividad exterior de la Junta y con el objetivo de fomentar la presencia económica cultural y social de Castilla y León en el mundo para ello en estos momentos estamos finalizando la evaluación de la Agenda 2012-2015 antes de terminar el año aprobaremos también el plan estratégico de cooperación para el desarrollo en el que llevamos ya varios meses trabajando con participación de todos los agentes de cooperación por otro lado seguiremos facilitando la acogida e integración de las personas refugiadas en coordinación con las ONU ejes que trabajan para ello a este fin hemos constituido la mesa de seguimiento permanente para la acogida de personas refugiadas en Castilla y León en estos meses la Junta ha tenido diversas presencias ante las instituciones de la Unión Europea así ante la propia comisión en la defensa del sector del vacuno de leche o en la de los intereses del sector minero ante el Consejo de la Unión Europea con la participación del consejero de educación representando a las comunidades autónomas de España o en el comité de las regiones especialmente en los trabajos del dictamen sobre desafíos demográficos que hemos impulsado cabe destacar también la reunión en París con los directivos de la Actalis así como la reciente visita a Israel para captar inversiones promover relación comercial y abrir vías de colaboración empresarial dentro de la actividad de las comunidades de trabajo con las regiones centro y norte de Portugal durante este primer año de legislatura hemos trabajado en la elaboración de nuevos planes con ambas regiones que próximamente serán objeto de aprobación definitiva en la macro región región en el sudoeste europeo que compartimos con Galicia Asturias y las regiones norte y centro de Portugal y a la que Cantabria ha expresado su deseo de adherirse cabe destacar la aprobación por todos los socios en mayo de un plan maestro del corredor atlántico con 72 actuaciones en materia de transporte y logística también hemos impulsado el desarrollo turístico definiendo líneas de promoción conjunta para activos como el camino de Santiago la semana santa o las edades del hombre por último trabajamos en una estrategia macro regional que facilitará el impulso de proyectos conjuntos finalmente y en cuanto a nuestras relaciones con otras comunidades mantenemos protocolos de colaboración con las vecinas que favorecen desde hace años la calidad de vida de los ciudadanos de las respectivas zonas nimítrofes faltaba únicamente cerrar el protocolo con Cantabria para lo cual hemos celebrado reuniones con su gobierno con el fin de formalizarlo este 2016 cabe también citar de nuevo la participación en el foro de comunidades con desafíos demográficos y el encuentro en abril con el presidente de Asturias en el que fijamos una posición común en temas como la minería la financiación autonómica y la lucha contra la despoblación señora presidenta señoras y señores procuradores a lo largo de estos meses la junta ha impulsado una serie de medidas para la mejora de la calidad de la política cuyo origen puede encontrarse en nuestro propio programa electoral desde luego en los acuerdos suscritos en su día con el grupo Ciudadanos y también en el pacto con los grupos parlamentarios al que me he referido reiteradamente en esta intervención de 22 de julio de 2015 este último pacto recoge expresamente el compromiso de iniciar una reforma del estatuto de autonomía centrada en tres importantes cuestiones regeneración democrática consolidación de los avances sociales y garantía del papel de nuestro mundo local conforme a lo que se le encomendó la junta presentó a los grupos parlamentarios de esta cámara el pasado año un borrador o propuesta previa inicial sobre estas tres cuestiones momento a partir del cual fueron los propios grupos los que solicitaron que el proceso de reforma del estatuto quedara en sus manos retirándose la junta del mismo no obstante lo anterior y al entender que había aspectos de esa reforma en el ámbito de la mejora de la calidad de la política que no debían esperar y que además podían abordarse a través de un proyecto de ley ordinario la junta ha remitido a la cámara el proyecto de ley del estatuto del alto cargo en él se incorporan medidas como la limitación de mandatos del presidente los consejeros de la junta y los presidentes de las instituciones de la comunidad la regulación de un código ético y de un régimen sancionador la imposibilidad de ser alto cargo para los condenados o pendientes de juicio oral por delitos contra la administración pública la incompatibilidad de ser al tiempo procurador y alcalde de municipio de más de 20.000 habitantes o presidentes de diputación el control de las llamadas puertas giratorias la obligación de realizar debates electorales la reducción de las firmas necesarias para la iniciativa legislativa popular el nombramiento preferente entre funcionarios de los secretarios y directores generales la necesidad de celebrar consejos de dirección abiertos en las distintas provincias o la comparecencia de los consejeros ante estas cortes para hacer una evaluación cada dos años de sus compromisos de legislatura estoy convencido que en torno a estas cuestiones hay un gran ámbito de consenso posible entre los grupos de la cámara y que por lo tanto este proyecto de ley podrá avanzar de forma muy decidida en los próximos meses además en este primer año hemos promovido una modificación legal reforzando los controles de los entes públicos de derecho privado implantando en ellos como habíamos anunciado la fiscalización previa mediante la intervención directa del gasto también hemos remitido a estas cortes el proyecto de ley que protege a los funcionarios que denuncien casos de corrupción siguiendo una PNL consensuada con el grupo ciudadanos asimismo una vez obtenido el visto bueno de la asociación castellana y leonesa de víctimas y dando respuesta a otro de los compromisos de mi investidura en el primer consejo de gobierno del próximo mes de julio se informará el anteproyecto de ley de atención a las víctimas del terrorismo en cuanto a medidas que no se manifiestan en normas con rango de ley en octubre aprobamos la renovación y ampliación del código ético y de austeridad de los altos cargos en diciembre establecimos la obligación no prevista en la ley de contratos de consultar un mínimo de tres ofertas para los contratos menores que además venimos publicando mensualmente mejorando así la exigencia legal de hacerlo cada trimestre todas las consejerías han comenzado ya a realizar consejos de dirección abiertos en las diferentes provincias de los cuales se iniciará una nueva ronda de forma inmediata en estos meses hemos mejorado también el portal de gobierno abierto ampliando contenidos en materias como la publicidad institucional las incompatibilidades de los funcionarios los puestos de libre designación las ratificaciones extraordinarias etcétera por último y derivado de una moción consensuada con el grupo Podemos el próximo año presentaremos la estrategia de participación ciudadana de Castilla y León y antes del próximo debate de política general habremos remitido a estas cortes el proyecto de ley del diálogo civil y de la democracia participativa que abordará la regulación de las consultas públicas e incorporará la figura de la iniciativa reglamentaria popular señora presidenta señoras y señores procuradores a lo largo de estos últimos meses y en relación con este 2016 en cuyo Ecuador estamos he declarado mi convicción de que nunca antes el primer año completo de una legislatura iba a ser tan trascendental como puede ser este de manera que el éxito o fracaso del mismo en su conjunto va a marcar de algún modo la totalidad de la presente legislatura autonómica creo en efecto que este año 2016 va a ser cabe para la economía y el empleo pues en él podrían despejarse algunas graves incertidumbres internas y externas y con ello abrirse un escenario de crecimiento sólido y estable o podría suceder justamente lo contrario creo que este puede ser un año clave para los grandes servicios públicos cuyo desempeño más eficaz y eficiente tanto depende como hemos aprendido en esta dura crisis de la mejora del marco económico y de la necesaria financiación creo que este año será también clave en el despliegue de nuestro proyecto de comunidad si logramos culminar algunos de sus elementos más valiosos como su nuevo modelo de ordenación territorial y creo en fin que este debe ser un año clave en términos de calidad de la política si sacamos adelante con el más amplio consenso algunos importantes proyectos legislativos que ya se encuentran en estas cortes y también en función de cómo se resuelvan tantas incógnitas a nivel nacional al presentarles este resumen de la situación actual de la comunidad del balance de su actuación en el último año y de las previsiones más inmediatas la Junta es consciente de su obligación de centrar todo su trabajo y esfuerzo en responder a nuestros principales problemas y retos de atender de manera preferente a las personas familias y colectivos que siguen hoy teniendo tantas y tantas dificultades de orientar sus políticas hacia nuestras grandes prioridades de aprovechar al máximo todas las oportunidades y fortalezas que tiene nuestra tierra y es consciente también de sus muchas limitaciones y la necesidad que tiene de contar con la ayuda y la colaboración de todos para el éxito de esos empeños por lo que reitera su firme voluntad de mantener y de mejorar el diálogo y el trabajo en los ámbitos políticos y en los ámbitos sociales para lograrlo en particular estoy convencido de que las valoraciones las críticas y las aportaciones de los grupos parlamentarios en este debate así como las resoluciones que en el mismo puedan aprobarse darán a esta sesión la singular importancia que tiene como instrumento sí de control pero también de impulso para el mejor gobierno de Castilla y León muchas gracias